Chicos de Gloop, el deporte está inmiscuido cada vez más en asuntos políticos y el ejemplo está claramente en estos dos asuntos que vivieron tanto un equipo de la NBA como un futbolista campeón del mundo por parte de un gobierno que si bien está del otro lado del mundo tiene mucho poder alrededor de todo el planeta Rápidamente les vengo a contar el caso de los Houston Rockets y de Mesut Utzin, iniciando con el equipo tejano Este, por parte de su gerente general, emitió un tuit en apoyo a las manifestaciones en Hong Kong algo que no le cayó en absoluto bien al gobierno chino y por esto tomaron ciertas represalias como dejar de pasar algunos de los partidos de los Rockets y amenazar con romper ciertos contratos que realmente son multimillonarios recordando que fuera de los Estados Unidos, China es el país que más apoya a la NBA con 640 millones de seguidores y 200 millones de ellos lo hacen de manera activa en redes sociales el contrato de transmisión de los partidos allá en China via streaming alcanza los 1.500 millones de dólares y es solamente uno de los muchos que han sucedido hay que recordar que esta situación se agrava si piensas que la superestrella del básquetbol chino Yao Ming cuando jugó profesionalmente en la NBA ya hace algún tiempo precisamente lo hizo para este equipo, para los Rockets de Houston pasando al caso de Mesut Utzin este futbolista alemán de origen turco y de religión musulmana tuiteó un mensaje en apoyo a la minoría uigur que desde hace tiempo ha sido maltratada por el gobierno de China de inmediato el gobierno de dicha nación asiática respondió eliminando de alguna manera al jugador iniciando con que borró su imagen de la versión china del videojuego Revolution Soccer dejó de pasar algunos de los partidos de los Gunners y finalmente por ahí sucede un caso extraño y es que si bien en diciembre del año pasado fue cuando se publicó este Twitter apenas tres meses después, para marzo jugaría el que hasta el momento es el último partido o el más reciente para el futbolista alemán ya que ha pasado ocho meses en la congeladora y mínimo pasarán otros tres hasta que se abra el mercado de fichajes y Mesut pueda buscar salir del equipo terminando su pesadilla ya que ni siquiera fue inscrito para ciertos torneos como la Champions o la Europa League con el Arsenal y ni siquiera tiene ahora su ficha y tú, ¿cómo consideras esta situación de represalia y censura por parte del gobierno chino a esta parte del deporte? si te gustó este video te invito a que lo compartas yo arroba, soy Adrián Caloca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!